En el comienzo, las comunidades vivían muy bien en estas tierras. Tenían todo lo que necesitaban. Cultivos, animales, caminos, tecnología. Hasta que un día, llegaron los españoles. Unos hombres de barba que decían que querían salvar el alma de los indígenas. Y bueno, de paso, quedarse con todas sus tierras y sus riquezas. Decían que traían la civilización. Los españoles se apoderaron de todo el territorio. Pero amablemente, les prestaron algunas tierras a los indígenas para que las usen. Entonces, las comunidades empezaron a pagar tributo al rey de España. 300 años después, llegaron los libertadores y expulsaron a los españoles. Y así nació la República del Perú. Pero las cosas no cambiaron mucho para las comunidades. Los nuevos gobernantes rifaron las mejores tierras que aún quedaban. Y las comunidades siguieron trabajando para pagarles a otros. Por fin, 100 años después, las comunidades empezaron a figurar en la Constitución. Al menos en el papel hubo un cambio. Desde entonces, son comunidades indígenas con derechos. Hoy en día, mantienen sus derechos, aunque ahora se llamen comunidades campesinas y comunidades nativas. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que alguien dijera que las tierras de las comunidades estaban mal utilizadas, ociosas. Una vez más, en nombre del progreso, se cuestionó sus derechos. Felizmente, esta vez, las comunidades estaban protegidas. Como para los codiciosos todo es válido, encontraron la manera de explotar esas tierras ajenas. Pero poco a poco, para que nadie se diera cuenta. Por ejemplo, decidieron que las comunidades podían cazar y pescar en sus tierras, pero solo si nadie más las pedía en concesión. Es como si te dijeran que puedes vivir en tu casa solo hasta que a alguien se le ocurra extraer las riquezas que hay debajo de ella. Obviamente, todo en nombre del progreso, de algunos pocos. Lo malo es que si te opones a ese progreso, corres el riesgo de ser llamado un ciudadano de segunda categoría. ¿No decía la Constitución que todos somos iguales? Ahora los que nos gobiernan han empezado a entender que todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos y que las comunidades son propietarias de sus tierras. Para garantizar que nadie intente pasar sobre ellas nuevamente, se ha creado el Ente Rector de la Titulación de Comunidades Nativas y Campesinas. Un organismo que tiene que funcionar bien para proteger a las comunidades. Y concluir con todas las tareas pendientes para asegurar sus tierras. ¿Sabías que mucho de lo que comemos, de lo que vestimos, de lo que disfrutamos, viene de esas comunidades? Estamos conectados mucho más de lo que tú crees. El bienestar de las comunidades es importante para todos los peruanos. Hay que estar alerta. Infórmate hoy en www.comunidadesdelperu.ibcperu.org y comparte este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!